Así que ahora voy a tomar un helado de vainilla y ponerlo en la licuadora. ¿Qué más necesito? ¡Qué queso tan asqueroso! ¡Lo mezclaré también! ¡Muy hermoso! ¡Es un color azul maravilloso! Pero completamente desagradable al olor y el sabor. Lo pondré en la máquina de helados. Así que de aquí saldrá el helado con este sabor. ¿Hay que decorarlo? Mejor con gusanos, sí. ¡Uy, qué asco! Lo pondré aquí. ¿Y qué haré para que el otro sepa bien? Tomaré un helado rojo. Entonces, ¿con qué lo puedo mezclar? ¡Con esta deliciosa gel! Un poco de rojo, un poco de azul. Debería quedarte un delicioso color púrpura. ¡Uy, resultó carmesí! ¡Eso es genial! ¡Qué belleza! Ahora vertiré un poco de esta mezcla. ¡Ay, qué color tan lindo! Y el sabor será increíble, pero más aún con M&M's. Genial, los pondré aquí. Me pregunto quién conseguirá cada uno. Yo quiero ser la primera, ¿vale? ¡Qué delicioso! Yo también quiero de ese. ¡Maravilloso helado! ¡Muy sabroso! Y el cono también es muy agradable. Me lamaría los dedos. ¡Delicioso! ¿Ahora tú de qué comerás? ¡Bien, aquí voy! ¡Ay, no comeré para nada! ¡Bueno, pero esas son las reglas! ¡Debes comerlo! ¡Uy, qué helado tan asqueroso! Voy a vomitar, no quiero. Mejor terminar rápido. ¿Cómo te lo comes? ¡Uy, qué asco! No he comido nada peor. Voy a morir. ¡Uy, apenas terminé! ¿Ahora qué es esto? Aquí está el helado de vainilla. Es el mejor a mi gusto. ¡Guau! ¿Ahora con qué lo puedo mezclar? Mmm, creo que con un poco de mostaza. ¡Oh, oh! ¡Helado de mostaza! ¡Será un sabor único! El color seguramente será hermoso, pero el sabor será desagradable. Me pregunto cuál de las dos lo conseguirá. Entonces, mi súper alineación está lista. Ahora solo queda por servirla... en el cono. ¡Sí! De hecho, el color resultó muy hermoso. Y la decoraré con algo que parecen chispas, pero es comida para gatos. ¡Qué asco! Ahora lo pondré aquí. Y prepararé algo realmente perfecto. ¡Yummy! El chocolate es muy sabroso. Vale, vale. Ahora hay que mezclarlo con algo. Mmm, salsa de fresa. Esto es ideal. Y no solo un poquito, sino mucho. Será dulce y apetitoso. Revolveré las fresas y el chocolate. ¡Qué sabor tan elegante! ¡Nice! Es justo lo que necesitas. Ahora lo llenaré aquí... ...y lo serviré sobre el cono. Ahora lo decoraré con unos Fruit Loops. Son hermosos y deliciosos. ¡Se ven perfectos! Alguien va a quedar contento con este helado. ¡Guau! ¡Qué interesante! Vamos, piedra, papel o tijera. ¡Gané! Veamos lo que tengo. ¡Uy! ¡Se ve bien! Vamos a ver. ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! ¿Qué rayos es eso? ¡Qué pesadilla! Es un olor y un sabor horrible. Y además traía comida para gatos. Tenía que comerlo rápido. Ahora tú. ¡Coma! Bueno, veamos. ¡Oh, sí! Tengo un helado muy sabroso. Parece de chocolate. ¡Es de chocolate! Solo necesito comerlo y disfrutar. Estima que yo no lo logré. Ahora empezaré de nuevo con el helado de vainilla. Es simple. Necesito agregarle algo más. Esto es el pescado asqueroso. Así agregaré todo. Nunca he hecho un helado tan feo. Y también tomaré brócoli para mejorar el color. Me pregunto qué tipo de mezcla infernal resultará. Ahora sí. Incluso parece de un buen sabor. Pero se sabe que es asqueroso. Queda solo decorarlo. Pondré unos cuantos malvaviscos. Haré que las chicas piensen que es muy sabroso. Pero en realidad será terrible. Ahora sí lo pondré sobre la caja. Y para el siguiente helado empezaré con vainilla también. Voy a mezclar todo con algo delicioso. Pondré un poco de estas algas marinas. Esto también le dará un color verde. Y lo pondré en la máquina automática. Este será un helado muy rico. O tal vez no. Y lo espolvorearé después de servirlo con algo delicioso. Por ejemplo... Fiscas de dulces. Sí, se ve increíble. Pero para el gusto, ni siquiera voy a decir a qué sabe. Ahora sí, todo está listo. ¿Puedo hacer la primera? Claro que sí. ¡Uy! Se ve delicioso y hermoso. Hay que probarlo. ¡Ay, no! ¡Es un sabor desagradable! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Tengo que comerlo rápido! ¡Ay, esto ha sido horrible! ¡Era sabor a hierba! ¡Ahora hazlo tú! ¡De acuerdo! ¿Qué me espera? ¡Oye, se ve tan hermoso! ¡Y con malvaviscos! ¡Delicioso! ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! ¡Esto es un sabor desagradable! ¡Voy a vomitar! ¡Quiero sabe a pescado! ¡Debes comerlo! ¡Come, come! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Tengo todo! Tomaré un poco de helado blanco, como siempre, de vainilla. ¿Y para el color? Y el sabor, agregaré una cebolla roja. Tal vez no solo una, sino dos. Justo lo que necesitaba. Ahora le pondré un poco de Nutella. Probablemente el sabor de la Nutella no ayude en absoluto a este helado, porque ya tiene dos cebollas. Pero el color se verá increíble. ¡Es mejor no oler esto de todas formas! Y ahora sí podré hacer el helado. ¡Ay, se ve tan apetitoso! Y le pondré unos ositos de gomita encima. ¡Es genial! Pero es raro. Lo pondré por aquí. Y para el siguiente, veamos qué se me ocurre. Tomaré un helado de arcoíris esta vez. ¡Mmm, genial! Y voy a añadir unas patas de pollo. Muy bien. Ahora un poco de Coca-Cola. Esto no hará daño. O mejor voy a vaciar toda la botella. Así es mejor. ¡Oh, bien! Sí. Esta vez también agregaré un poco de salsa de tomate. ¡Helado tan repugnante! Y se ha puesto muy oscuro. A mí no me gustaría beber eso. Ahora solo falta ponerlo en mi máquina de helados y... Tengo un cono negro. Ahora lo voy a decorar con una pizca de chocolate blanco. ¡Se ve genial! ¡Pero el sabor será terrible! Entonces, chicas, a probarlo. ¡Tin Marin de Doping, güey! Voy a ver lo que tengo. ¡Ay, se ve delicioso! ¿Será que es de buen gusto? ¡Miam! ¡Ay, no! ¡Esto no se puede comer! ¡Qué horror! ¡Tienes que hacerlo! ¡Aguanta! Voy a tragarlo todo rápido. Es que no entiendo. ¿Pollo con Coca-Cola? Ahora tú. Empieza. Ahora es mi turno. Pórpura. Con deliciosos ositos. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¡Qué helado tan terrible! ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡No puedo comerlo! ¡No lo haré! ¿Quieres que hacerlo? Está bien, tendré que comer esto hasta el final. Voy a vomitar. ¡Adiós! ¡Tantas cosas! Tomaré helado de vainilla como base. ¿Con qué lo mezclaré esta vez? Ya lo sé. Haré un delicioso dulce con galletas de Oreo. Es justo lo que necesitan las chicas. Pero añadiré además... ¡Nuggets! ¡Un sabor interesante! Voy a mezclar todo. Será tan inesperado. El color resultó genial. Pero probablemente no les gustará mucho. Los nuggets por separado son geniales. Pero con el chocolate... Hay que pensarlo. Lo pondré todo con papas fritas encima. ¡Ja! Esto es genial. Y ahora para el siguiente helado se me ocurre un experimento. Una nueva palabra en la confitería. Y este helado lo haré así. Tomaré el chocolate. ¡Qué delicioso! Y voy a añadir unas deliciosas fresas. Las pondré todas. ¡Será genial! Y ahora voy a añadir este delicioso rollito de sushi. O mejor los agrego todos. ¿Qué pasará? No lo sé. Como siempre, todo debe mezclarse. Y... ¡Ya está! Un color muy... ¡Raro! Pero eso no será lo peor. Ahora serviré el helado directamente desde mi máquina. Decoraré con unos cuantos chips de chocolate. Y parece delicioso. Pero por supuesto, el olor es un poco extraño. Eso es todo. ¡A comer! Ahora tú empieza. Estoy de acuerdo. ¡Uy! Se ve delicioso. Probaré cómo sabe. Ah... Bueno, no puedo decir que... No es lo más desagradable. Ahora es tu turno. ¡Come! Estoy lista. Voy a intentarlo. ¡Mmm! ¡Chocolate! Aunque un poco raro. Tal vez debo comerlo entero. Ay, no entiendo el sabor. ¿Y tú? Mmm... Yo... Hoy ya terminamos juntas. ¡Genial! Sí, muy chistoso. ¡Hola a todos! ¡Comenzamos! Oh, me olvidé por completo de nuestras participantes. Aquí están. Muy bien. ¿Quién va primero? Estoy lista. Esta es mi elección. Muy valiente, Miranda. Valió la pena. Tienes una taza entera de chicles. Me encantaría quedármelos. Pero son las reglas. Son todos tuyos. No entiendo qué es. Huele muy bien. Creo que son chicles. No me equivoqué. ¡Qué dulces son! ¡Me gusta! Sabía que te gustaría. Disfrútalos. Tengo que ver a Emma. ¿Estás lista para tomar una decisión? Sí. Presionaré el botón. Con los ojos cerrados. Bueno, no es una mala estrategia. Esta vez no te decepcionará. Un desayuno con leche y cereales. ¡Ah, qué frío! Es como estar debajo de una ducha fría. Necesito un vaso. Listo. Mucho mejor. Hora de probarlo. ¡Mmm! Delicioso. Me gusta. Veo que te has emocionado mucho. Eso me hace feliz. Vale. Es hora de ver a Miranda. Estoy bien. Cierto que las mandíbulas están un poco cansadas de masticar. Pero no importa. Lo principal es que está delicioso. Y mira, puedo hacer burbujas geniales. Ahora no puedo parar. Ahora mi caja es tan hermosa. Se ve genial. Mira esto. Es increíble. ¿Qué pasa si junto todas las burbujas? ¿A dónde vas, Miranda? Nuestro desafío acaba de comenzar. ¡Alto! Regresa ahora mismo. No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? Miranda se fue volando con un montón de burbujas. Tenemos que encontrar algo para recuperarla. Puedes confiar en mí. Sé qué hacer. Ahora regresará. Oh, no. ¿Qué está pasando? ¿Quién está reventando mis globos? Me caigo. Te dije que mi plan funcionaría. Gracias, Emma. Eres una genia. Miranda, regresa a tu lugar. Creo que necesitará tiempo para recuperarse. ¿Quién va a empezar esta vez? Miranda, tal vez tú. Está bien. Estoy lista. Bravo. Como recompensa, tienes este maravilloso queso. Mmm, huele delicioso. No me negaría a probar un poco. ¡Ay, qué dolor! ¡Basta! ¿Qué es esto? Me echaré un vistazo más de cerca. ¿Estás contenta? ¡Pruébalo! Honestamente, no me gusta mucho el queso. Espero que este sí me guste. Mmm, genial. Gracias. Bueno, me alegra. Veamos a Emma. Para Emma, todo acaba de comenzar. Presionó el botón audazmente. Emma, no te preocupes, pero tienes algo especial. Son ratones. Confieso que a mí me dan mucho miedo. Vamos a la caja, pequeños. Siento que alguien está caminando encima mío. ¡Ah, ayuda! Deténgalo ahora mismo. Lo siento, Emma. Son las reglas del juego. Me dan miedo los ratones. Bajen, bajen. Aguanta. Estoy contigo. Eso no es suficiente. Déjame salir. Subestimé mucho el queso antes. Resulta que puede ser muy delicioso. Escuché gritar a Emma. Tal vez tenga hambre. ¿Pero qué es eso? Yo no presioné ningún botón. ¡Oh, queso! Muy bien. Los ratones se van a distraer. Lo siento, Emma. Aquí viene el comienzo de una nueva ronda. Miranda. ¿Quieres ser la más valiente? ¡Bravo! La elección correcta. Espero que te guste el slime. Es muy divertido. Se estira mucho. Oh, olvidé por completo que tenía que dártelo. Aquí vamos. Se demora un poco en salir, pero bueno. Te ayudará a relajarte. ¿Qué es esto? ¿Es baba? Espera un segundo. Huele bastante bien. ¡Es slime! ¡Me encanta! Es muy relajante. Se estira mucho. Genial. Oh, por fin. Creo que voy a sacar las sobras con la mano. Listo. Muchas gracias. Esto es muy divertido. Oh, cabeza hueca. Me olvidé por completo del otro componente. También se escondía detrás del botón. Estas bolitas se ven increíbles. Estoy seguro de que le gustarán. ¿Pero qué es esto? ¿Ya no tengo todo? Oh, son bolitas. Genial. Muy divertido. Una combinación perfecta. Tal y como lo pensé. Miranda está contenta. Genial. Bueno, ahora vayamos con Emma. No puedo tomar una decisión. Bueno, lo hiciste y no te equivocaste. Te espera una fiesta de espuma. Será muy divertido. ¡Burbujas! Genial. Quiero más. Quiero más. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Emma. Gracias. Me encanta. Sí, esto es muy divertido. Sí, esto es muy divertido. Vaya, qué gran burbuja. Oh, creo que estoy dentro de ella. Vaya, es una sensación muy extraña. Pero es muy divertido. Oh, increíble. Emma, ¿cómo llegaste ahí? Oye, ¿a dónde vas? Alto. Regresa a la caja. Miranda, ¿qué hago? Emma se va. ¿Qué pasó? Ustedes se ven tan pequeños desde aquí. No te preocupes, voy a devolverla. ¡Qué golpe tan exacto! ¡Bien hecho! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Ay, qué dolor! Espero que esté bien. Creo que sí. Somos un gran equipo. Otra vez tienen que elegir. Mucho éxito. Miranda, ¿estás lista? Sí. Espera a tener suerte otra vez. Te lo garantizo. No te equivocaste con el botón otra vez. Si pudieras ver cuántos juguetes hay aquí, seguro que te gustarán. ¡Todo tuyo! Parece que es algo ligero y suave. ¡Guau, juguetes! ¡Son tan hermosos! Quiero apretarlos y abrazarlos. Osito de peluche, serás mi favorito. Bueno, Miranda está contenta. Bien, tú también. Y tú también. Oh, qué linda se ve. Bueno, no te molestaré más. Estoy lista para hacer una elección. Espero que mi intuición no me decepcione. Pronto lo sabremos. Hmm, es un mando. Vaya, un mando. Me pregunto qué puedo hacer con él. Voy a tratar moverlo. De repente algo sale de esto. ¡Oh, el juego ha comenzado! ¡Ten cuidado! Entiendo. Tengo que sacar juguetes de la caja de Miranda. Espero hacerlo bien. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? Vaya, lo estás haciendo bien, Emma. Esto es solo el comienzo. Pronto todos los juguetes serán míos. Tómalos, tómalos, Emma. No me toques. Me da miedo esa cosa. Esa es una trampa, Emma. Te admiro. Continúa. No voy a parar. Esto me gusta. Este es el último osito de peluche. Mi favorito. Victoria, saqué todos los juguetes. ¿Qué tal si seguimos jugando? Basta, Emma. Ya no quedan más juguetes. Oh, no. Creo que también me atrapó a mí. Déjame, Emma. Basta. Se acabó el juego. Miranda, te salvaré. Aguanta. Parece que todo terminó. Oh, mi mando ya no funciona. Estás jugando demasiado, Emma. Ahora, como sea. Se acabó. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un nuevo desafío. Qué interesante. ¿Puedo empezar, por favor? Estoy segura de que hay algo delicioso en esta caja. Un poco no lo adiviné, pero también es muy bueno. Es una montaña de pop-it. Son raros. Huelen muy bien. Wow. Esto sí es comida después de todo. Mila, ¿estás loca? No puedes comer plástico. No entiendes nada. No es plástico. Es gomita. Qué delicioso. Quiero comer todo a la vez. Apenas me cabe en la boca. Pero creo que puedo manejarlo. Qué suerte tienes. Qué suerte tienes. Estamos celosos. Eso es seguro. No me negaría a intentarlo. Estaba delicioso. Aunque ahora estoy muy llena. ¿Por qué no nos das el último pop-it? Sugiero que lo tomes tú mismo y no le preguntes a nadie. En realidad lo veo todo. No hay necesidad de tocar mi pop-it. Lo comeré yo misma. Está bien. Ok. Me ocuparé de mi caja fuerte. ¿Qué demonios es eso? No me lo creo. Parece que se está moviendo. ¡Oh, no! Son gusanos vivos. Qué pesadilla. No me gustaría estar en tu lugar, Julie. Quítamelos de encima. Parece que tus gusanos cayeron directamente en Mila. ¿Qué has hecho, Julie? Quítamelos ahora. Calma. Solo necesito una aspiradora. Mila tiene un gusano bajo su nariz. Eso no es gracioso, Alex. Basta. Mila, no te preocupes. Yo también lo limpiaré ahora. Apaga la aspiradora. Me chupa los labios. Eso fue muy gracioso. ¡Mira lo que le pasó a Linda! Mis labios parecen bolas de masa hinchadas. Todo es culpa tuya. Es culpa de Alex. Se rió todo el tiempo y me distrajo. Ahora le daré una lección. ¿Qué has hecho, Julie? Mi boca está llena de gusanos. Pero ahora podemos reírnos. Por cierto, olvidaste tu caja fuerte. Esto es un frasco muy raro. No tengo idea de lo que es. Tal vez vale la pena probar. Y entonces todo será claro. ¿Cómo te sientes? Parece que algo me está pasando. Pero no entiendo qué es exactamente. ¡Oh, Mila! ¡Alex se ha vuelto muy pequeño! ¡Exacto! Así se ve muy lindo. ¡Alex, agárrate fuerte! Te llevaré a la mesa. Gracias, Mila. Pero podría ser un poco más cuidadosa. ¡Nos gustas mucho, Alex! ¡Siempre quédate así! Hasta ahora no me importa. ¡Guau! ¡Un pop-it! Por fin puedo probarlo y saltar sobre él. ¡Genial! Es incluso mejor que un trampolín. ¿Qué haces, Alex? ¡Disfrutando la vida! ¡Te ves muy lindo! ¡Un beso en el aire! ¡Dejaré de saltar! ¡Estoy muy cansado! Creo que podemos jugar un poco. ¿Jugar a qué? ¡No voy a hacer tonterías! ¡Au! ¡No tenías que morderme! ¡Podrías decir que no! ¡Pero así es más divertido! ¿Hablas de divertido? ¡Ahora te mostraré lo que es verdaderamente divertido! ¡Una pelea! ¿Qué has hecho, Julie? ¿Quieres que derrote al gusano? ¡Es fácil! ¡Lo acabaré! ¡Hasta ahora no resulta así! ¡Nada! ¡Todavía tengo una oportunidad de recuperarme! ¡Bien hecho, Alex! ¡Estás ganando! ¡Toma, tonto gusano! ¡No! ¡No queda mucho! ¡Gané! ¡Qué fuerza! ¡Genial! ¡Nos sorprendiste gratamente! Bueno, creo que es hora de volver a mi tamaño normal. ¡Volviste a ser como antes! ¡Y estoy muy feliz por eso! ¿Puedo empezar esta vez? ¡Claro! ¡No nos importa! ¡Ven eso! ¡Tengo un nuevo iPhone! ¡Es genial! ¡Eso no es motivo de burla! ¡Todos tienen envidia! ¡Nunca tendrán un teléfono así! ¡Alex, no te metas! ¡Dame eso! ¡Cogeré tu teléfono! Parece que esta discusión tardará mucho tiempo. ¡Démenlo ya! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¡Devuélveme el teléfono ahora! ¡No me molestes! ¡Estoy jugando! ¡Yo también quiero! ¡Y qué! ¡No me importa! ¿Qué has hecho? ¡Has tirado mi teléfono al suelo! ¡Vaya! ¡Esto fue incómodo! ¿Qué pasa, Alex? ¡Dámelo! Será mejor que no lo veas. ¡Oh, no! ¡Lo rompieron! ¡Lo siento, Julie! ¡No queríamos! ¡No peleemos! ¡Mejor veamos qué tengo yo en la caja fuerte! ¡Creo que escucho un sonido extraño! ¿Qué? ¡No la puedo sacar! ¡Es como si se escapara! ¡No puedo creerlo! ¡Es una rana! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Que alguien me la quite de la cabeza! Lo siento, pero no voy a tocarla. ¡O creo que me deshice de ella! ¡Oh, no! ¡Acaba de saltar sobre mí! ¡Qué gracioso! ¡Es muy resbaladiza! ¡Llévensela! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Casi me la trago! Creo que la asustamos bastante. ¡Mira qué linda! ¿Y qué tal si es un príncipe encantado? Voy a intentar besarla para ver qué sucede. ¿Cómo funciona? ¡A mí la besó la rana! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? ¡Tenía que comprobarlo! Tengo que comprobar yo que tengo en mi caja fuerte. ¿Cuál? ¿Es un sombrero? ¿Y qué debo hacer con él? ¡Intenta ponértelo! ¡Tal vez te puede quedar bien! ¡Oh! ¡Cuidado, Mila! ¡Tu rana ha vuelto a saltar! ¡Miren lo que le pasó! ¡Se ha convertido en chocolate! ¡Cabá! ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Es de chocolate! ¡Delicioso! ¡Ya entiendo cómo funciona tu sombrero! ¡Y yo ya sé qué hacer con él! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Lo hice! ¡Convirtió mi teléfono en chocolate! ¡Bien pensado! ¡Qué delicioso! ¡Yo también quiero cambiar algo! ¡Pero no tengo nada! ¡Mira, Julie! ¡Alex se convirtió en chocolate! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¿Por qué necesitas su dedo? ¡Alto! ¡No te lo comas! ¡Tienes razón! ¡No pensé en eso! ¡Ya sé cómo recuperar a Alex! ¡Sólo hay que quitarle su sombrero! ¡Es mi turno de ser el primero! ¡Creo que esta vez tendré algo delicioso! ¡Oh, sí! ¡Un batido de chocolate! ¡Se ve genial! ¿Quieres compartirlo? ¡Primero necesito abrirlo! ¡No eres muy inteligente! ¡Tienes que girar aquí! ¡Gracias! ¡Ahora vas a compartir conmigo! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste pensar en eso? ¡Lo beberé yo mismo! ¡Por cierto! ¡Es muy sabroso! ¡Qué envidioso eres! ¡Yo te ayudé! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Qué estás haciendo, Julie! ¡Desperdiciaste toda mi bebida! ¡Si lo hubieses compartido, aún te quedaría! ¡Muy ingeniosa! ¡Es el turno de Mila! ¡No quiero abrirla! ¡Hay algo insípido adentro! ¡Es un pez asqueroso! ¡Me dije! ¿Qué haré con esto? ¡No puedo poner eso en mi boca! ¡Más bien cómetelo o nos ahogaremos! ¡Pero no quiero! ¡Solo por ti estoy lista a hacerlo! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Nunca volveré a comer pescado en toda mi vida! ¡Aún te queda! ¡Come ya! ¡Está bien! Creo que es mejor comerlo entero. ¡Increíble! ¿Cómo es posible? ¡No pensé que Mila pudiera hacer eso! ¡Cuidado! ¡Me lanzaste esto en la cara! ¡Fue muy gracioso! ¡No mucho! ¡Abre tu caja fuerte! ¡Oh! ¡Hay un caramelo! ¿Qué voy a hacer con él? Probablemente solo comerlo y eso es todo. ¡Delicioso! ¡Pero es muy poco! ¡Solo un pedacito! ¡Es extraño de comer! ¡Estoy de acuerdo! ¡Tal vez no vale la pena buscar explicación! ¿Qué me está pasando? ¡Ahora tienes toda la cara llena de dulces! ¡Y las manos también! ¡Vaya! ¡El dulce era mágico! ¡Mira! ¡Más caramelos aparecen! ¿Puedo intentarlo? ¡Genial! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Ahora también estoy lleno de dulces! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Eres Mila! ¡No! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Nuevas cajas fuertes! ¡Estoy lista para abrir la mía! ¡Tienes un frasco de Nutella! ¡Exacto! ¡Mira qué grande es! ¡Oye! ¡Mira dónde tiras la basura, Julie! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo siento! ¡La Nutella me hizo desconsiderada! ¡Simplemente no puedo esperar para probarla! ¡Mira cómo se ve el chocolate! ¡Es una verdadera delicia! ¡Yo también quiero! ¡Genial! ¡Conseguí un poco gratis! ¡No te atrevas a acercarte a mi Nutella, Alex! ¡No se la daré a nadie! ¡Julie! ¡Estás toda sucia! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Parece que mi mano se ha atascado en la lata! ¡Parece que alguien necesita ayuda urgente! ¡Tira, Alex! ¡No quiero caminar así toda mi vida! ¡Estoy jalando! ¡Pero no sale nada! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Tú me pediste que jalara! ¡Ahora tengo una lata de Nutella! ¡Si quieren preguntarme cómo estoy! ¡Estoy bien! ¡Honestamente, no queríamos preguntar! ¿Por qué tienes mi Nutella? ¡Oh, aún tengo! ¡Es hora de ver qué hay en mi cava fuerte! ¡Uf! ¡Traigan las máscaras de gas ahora mismo! ¡Es queso con moho! ¡Las máscaras antigas no serán necesarias si te lo comes ahora mismo! ¡Creo que Mila necesita nuestra ayuda amistosa! ¡En realidad no pedí ayuda! ¡Creo que igual funcionó! ¡Te has comido casi todo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Voy a vomitar! ¡Apenas lo puedo aguantar! ¡Es bueno que todo salió bien! ¡Sólo queda mi caja misteriosa! ¡Uf! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡¡Uf! ¡Uf! Gracias.